The Walt Disney Company comenzó la construcción de Magic Kingdom junto con el resort en el año de 1967, después de la muerte del gran Walt Disney en el año de 1966. Se enfocaron en mejorar los diseños comparándolos con el primer parque de Disneyland en California, y ya para el 1 de octubre de 1971 el parque abrió sus puertas con solo 23 atracciones. Y ya con el transcurso de los años han habido diferentes remodelaciones en el parque de Magic Kingdom, y para eso también ha traído diversas curiosidades que el día de hoy te voy a enseñar. Así que comencemos. Amigos, amigos míos, espero que el día de hoy se encuentren excelentísimamente bien. Hoy nos encontramos en el maravilloso mundo mágico de Disney, específicamente en el parque Magic Kingdom. Es un lugar completamente mágico que está lleno de muchas atracciones, pero sin embargo hay otros misterios, y eso va a ser el video el día de hoy, que vamos a ver cuáles son esas curiosidades de aquí de Magic Kingdom, y todos esos misterios que están detrás de la magia. Me presento, si no me conocen, mi nombre es Arturo, estoy en las redes sociales como Conociendo con Arturo, y el día de hoy acompáñame a disfrutar de esta gran aventura llena de curiosidades. Hay muchas atracciones aquí en el parque de Magic Kingdom, pero te has preguntado cuál es la primera atracción que se fundó aquí en este parque. Pues te la voy a presentar. El nombre es Prince and Charming y fue construida en el año de 1917. Y la atracción anteriormente se conocía como el Carrusel Dorado de Cenicienta hasta junio del 2010, que fue cuando el nombre cambió al Prince and Charming Rigard. Entonces imagínense, fue creado en 1917, y ya que se estuvo disfrutando esta atracción en otro estado, ya cuando la pasaron para acá, para el estado de la Florida, fue que se comenzó a disfrutar desde el año 1971. Ya esta atracción ya tiene unos cuantos años. Esta atracción cuenta también con 90 caballos tallados en madera, y cada caballo es diferente al otro. Cada caballo tiene una característica diferente, un modelo diferente, un diseño diferente, lo que son los corceles, los cascos dorados, los escudos decorativos, todos son completamente diferentes. Y se dice también que hay 18 caballos, que cuentan la historia de la cenicienta en el docel de madera que cubre la atracción. Eso me parece una de las grandes curiosidades de aquí de Magic Kingdom. Entonces bueno, seguimos con la siguiente curiosidad. Otra de las curiosidades de aquí de Magic Kingdom, y creo que es una de las principales, es donde está el castillo emblemático de este parque. Cada año que pasa, más de 30 millones de personas visitan Walt Disney World, y varios de sus espacios están reservados para unos cuantos, y Disney hace lo posible para mantenerlo así. Entre eso está el castillo de Cenicienta, que es un vivo ejemplo. Todos los visitantes que van al parque, tienen la posibilidad de ver este gran castillo, tomarse unas bonitas fotos, videos y pasar si está abierto, a través de las puertas principales, que funcionan como pasadizo en Fantasyland. Pero solo serán unos pocos los que podrán vivir de primera mano lo que hay más arriba en el castillo. Mientras que los visitantes en la parte de abajo solo podrán hacer una reservación con tiempo. Puedes llevar a tu niña para que le hagan un hermoso peinado como toda una princesa en su peluquería del castillo. O también pueden tener la oportunidad de comer en su restaurante, que ahorita te muestro que podemos encontrar en su menú. Y vendría siendo la entrada. Y de este lado podemos encontrar que tienen un breakfast menu y lunch. Aquí puedes encontrar que tienen lo que son desayunos, que van desde 14 dólares. Veo que tienen acá también ciertas entradas. No aparece el precio. Tienen lo que son almuerzos, appetizers. Vean que venden aquí lo que son camarones. Veo que tienen aquí lo que son, por lo menos en el desayuno, tú le puedes comer unos huevitos con papa y tocineta, como la típica comida americana. Para hacer el castillo de aquí emblemático de Disney, no lo veo tan costoso de que un desayuno te salga en 12 dólares, ya que estamos hablando que vas a comer dentro del castillo de Disney. Cuando estaban construyendo Magic Kingdom, Walt Disney mandó a construir una habitación en la parte superior del castillo de Cenicienta. Esta habitación estaba pensada tanto para él como para toda su familia. Pero sin embargo, Walt Disney falleció antes de que se inaugurara el parque, por lo que la habitación nunca se terminó de construir y quedó abandonada lamentablemente. Ya mucho después de 40 años, Disney decidió convertirla en una mágica suite de hotel, donde se han hospedado varias estrellas de Hollywood y uno que otro afortunado que han tenido la oportunidad de pasar la noche por los diferentes concursos que ha realizado Disney. Y como dato curioso, sabías que es la única habitación del hotel que existe dentro de Magic Kingdom y no está abierta para reservaciones. También, este castillo fue completamente hecho a la perfección debido a que mide 189 pies de largo. Se dice que si mide los 200 pies, tendrían que usar las pequeñas lucecitas de advertencia para indicarle a las aeronaves cuando pasen. Por eso digo que lo construyeron y es la medida perfecta, ya que se evitan todo ese tipo de advertencia que tendrían que colocar. Eso me parece una de las grandes curiosidades de aquí del Parque Magic Kingdom. Seguimos con las siguientes curiosidades. Otra de las grandes curiosidades que tiene el Parque Magic Kingdom y todo este parque mágico es que cuentan con túneles. ¿Sabías esa gran curiosidad? Pues te explico para qué funciona. Walt Disney tuvo una buena razón para crear estos pasadizos que solo pueden visitar los empleados del parque. Según algunas historias, Walt Disney vio a un vaquero de Frontierland paseándose por Tomorrowland en el parque de Disneyland en California. Y esto le perturbó un poco debido a que pensaba que le quitaba la magia del área ya que era futurístico. Y para evitar que esto sucediera con el nuevo parque, Magic Kingdom fue construido sobre una serie de túneles llamado Utilidors. Básicamente consisten en que los empleados puedan trasladarse a través del parque sin arruinar la magia y la fantasía del lugar llamado Más Feliz del Mundo. También en estos Utilidors lo utilizan como lockers, comedores, espacios de ensayo, entre otras amenidades. Y otra cosa que hay que saber es que los empleados que trabajan aquí en el parque de Disney, a alguno de ellos le llegan a tomar fotos a los túneles como tal, lamentablemente se pueden meter en problemas, pueden ir, pueden ser hasta despedidos. Así que ellos tienen que tener mucho cuidado en cuanto a esa parte. Y cabe destacar también que todas las operaciones que se llevan a cabo en cuanto a cada atracción tienen que tenerlo encubierto para no quitarle como quien dice la magia al parque e incluso a los niños que vayan a ver todo ese tipo de eventos. ¿Conocías esta gran curiosidad? Déjamelo saber. Ahora vamos con la siguiente curiosidad de aquí de Magic Kingdom. Una de las curiosidades que también tenemos que saber al llegar aquí al parque de Magic Kingdom es que no permiten el entrar con envases de vidrios, con botellas. Bien sea que, dado caso, si tú eres madre y te quieres traer un tetero de vidrio, eso sí no vas a tener ningún inconveniente, lo vas a poder pasar sin problema. Pero si tú como adulto te quieres traer, por ejemplo, una botella de agua, vamos a suponer, de vidrio, o alguna bebida que quieras tomar en un envase de vidrio o incluso una comida en un envase de vidrio, puedes tener problemas y te pueden detener ese envase y lamentablemente no lo vas a poder pasar. Entonces, para que tengas eso en cuenta. Otra cosita que también tenemos que saber es que aquí en Magic Kingdom es el único parque que no te vende bebida alcohólica. Todos los demás parques te venden alcohol, te venden tu cerveza, puedes encontrar de repente vino, cierto cóctel, ¿qué sabías esa gran curiosidad? Y también no te vende chicles debido a que los chicles normalmente ellos los ven como parte de ensuciar el parque ya una vez que consumas el chicle y muchas personas tienden a tirarlo en el piso. Entonces, para que tengas eso en cuenta de que si quieres comer chicle, te traigas tu propio chicle porque si te lo van a dejar pasar, pero aquí adentro del parque no lo vas a poder comprar. Seguimos entonces con más de las curiosidades de aquí en Magic Kingdom. Otra de las grandes curiosidades de aquí del parque de Disney de Magic Kingdom es la estatua de Walt Disney que significa el que tenga la mano estirada y también la sonrisa que tiene. Cuenta la leyenda que la expresión de Walt Disney en la estatua junto a Mickey Mouse es un reflejo de la satisfacción que tiene por hacer a la gente feliz. Y también se dice que Walt Disney apunta a lo que llaman el futuro, la visión de lo que él esperaba de este gran parque. Esto fue la interpretación del creador Blaine Jigson que fue el creador de este estatua. Y Blaine Jigson no solo fue el escultor de esta obra sino que fue el escultor de muchas obras en Disney. Cuando Walt Disney descubrió su gran talento le ofreció unirse a la compañía en el año de 1939. Trabajó hasta 1983. Y en cuanto a esta obra, Blaine se inspiró en el dibujo de 1939 para tener una idea más realista de cómo Walt Disney tomaba de la mano a Mickey Mouse. Esta estatua fue de velada también en el año de 1995. ¿Sabías eso? Y la primera que debutó fue en el parque Disneylandia que fue en California en el año de 1993. Para mí eso me parece súper interesante esa gran curiosidad de esta majestuosa estatua bastante emblemática aquí en este parque de Disney. de verdad que tú cuando te proyectas un sueño y lo materializas y lamentablemente no puedes verlo cumplido porque tanto tú luchaste en construirlo, tus sueños se desvanecieron de un día para otro. Es lamentable pero sin embargo sigue siendo una gran leyenda y nos deja también una gran enseñanza ese gran visionario que es que todo lo que tú sueñas todo lo que tú creas todo lo que tú quieras hacer hazlo sin que te importe la aprobación de los demás solamente cree en ti cree en tu potencial cree en todo lo que tú puedes lograr porque en esta vida todo es posible y así como te acabo de mencionar la vida es hoy porque no sabemos qué pueda pasar el día de mañana. Bueno amigos míos espero que te haya encantado este video de las grandes curiosidades que esconde el gran parque Magic Kingdom y sus alrededores recuerda suscribirte aquí abajo si sabes otra curiosidad déjamela aquí en tus comentarios que quiero leerte muchas gracias de verdad por todo el apoyo y nos estamos viendo en un próximo video ¡Gracias por ver el video!